¡Oh yeah! También me voy a comprar una escarcela nueva para que haga juego con mi armadura de pecho. Voy a mejorar tanto el ataque reúnico ligero como el ataque reúnico fuerte del hacha de Leviathan para poder atacar a la Valkyria. Y como en el título del video dice que nada más voy a vencer a la Valkyria a puro lanzamiento de hacha, pues va a ser así, ¿vale? Uno que otro golpe por parte de Atreus, pero no tan seguido, ¿vale? Porque no quiero hacer la pelea tan aburrida. Así que nada chicos, eso. Ya sabes que si te gusta el video me puedes regalar un like que es totalmente gratis, al igual que suscribirte. Suscríbete porque se vienen más videos con más peleas épicas y cada pelea con la Valkyria va a ser diferente. Por ejemplo, si no has visto ni la primera ni la segunda pelea te voy a dejar acá una pestaña para que vayas a ver los diferentes tipos de pelea que he venido dándole a las Valkyrias, ¿no? Así que nada, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación de mi canal y suba un nuevo video y no te lo pierdas. Así que nada, continuamos entonces, bien. Ok, ¿por dónde está? Se está grabando el audio de mi tele, a ver, esperense chicos. Quiero arreglar un momento esto. Ok, ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí creo que está perfecto. A ver, voy a mejorar, no, perdón, voy a fabricar la escarcela que hace juego con la armadura de pecho. Una muy buena pinta y me voy a ir a mejorar. Te lo digo yo, yo. También chicos, voy a comprar una piedra de la resurrección, ¿vale? Sí, porque es necesario tener piedra de la resurrección en este tipo de peleas. Recuerden que es mi primera vez matando a Valkyrias, o sea, no soy tan pro para poder enseñarles los golpes, ¿no? Pero lo importante es divertirse y que ustedes la pasen bien. A ver, entonces, perfecto. Nada más, nada más. No. No, no, Sindri. Ahora sí, voy a mejorar. ¿Había algo más? Lanza la lacha, como iban. Bien, aquí dura 82 segundos, que es muy importante utilizar los talismanes, perdón, los ataques runicos, que duran poco, ¿vale? En estos tipos de peleas, aunque hay de menos, de 41, por ejemplo. Pero el de acá no lo voy a utilizar, sino me voy a equipar el de acá. En el ataque runico fuerte me voy a equipar lo que es bendiciones del escarcha. El de acá sí dura 179 segundos, pero el de acá creo que lo voy a utilizar de vez en cuando. Mayormente voy a utilizar el ataque runico despacio. Bien, a ver, me quedo con la invocación runica que me equipe en el video anterior, que son los lobos de atreos. Y me voy a ir, sí, a las muescas, perfecto. En esta parte de acá me voy a equipar la muesca que me encontré en la casa de la bruja. Se llama maestría de escarcha. Aumenta un 15% el daño de escarcha que inflica, se acumula hasta un 50%, ¿vale? Me aumenta un 5% el runico, que el runico, chicos, es muy importante tener para poder vencer a las valkyries. Bien, yo creo que ese y acá también iba a mejorar uno. A ver. No. El talismán, bien. El talismán que me dio Sindri se llama talismán de traición. Actívalo al apuntar para ralentizar el tiempo. Los ataques a distancia son más potentes en este modo. Ok, perfecto. Entonces voy a poder detener el tiempo cada vez que yo apunte a la valkyria para poder lanzarle el hacha, ¿no? Bien, entonces eso sería todo, chicos. No me olvido nada más. No, bien. No. No. Excelente. No. 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 Bien. Bien. Turnsón, إن, sin. Amén. ¡Vaya! Amén. Amén. Ahí hay otra ave de... De lo... El cuervo. Un cuervo, un cuervo. Un cuervo de los ojos de Odín, pero... No creo que le llegue desde acá. Creo que tengo que ir a otro lado para poder darle. ¿O será que desde acá lo doy? Le doy. A ver. Lo voy a intentar. Pero primero quiero ver por dónde pasa. Bien. Ahí. Un poquito... Ahí. Pero entonces... Si por ahí pasa en ese punto sería un poquito más arriba ahí. Para que caiga, ¿no? Ok. Un poquito más arriba quizás. ¡Oh! Yo creo que casi. Yo creo que sí le doy. Un poquito más arriba. Y luego regresamos. ¡Ah! Ahora puedo leer lo que dice. Pero... Es un nombre. ¡Rota! ¡Vaya! El nombre hizo que se encendiera. Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! No. Perfecto. Ok. Acá también se puede leer esto. A ver. Creo que sí. Y... Bueno, finalmente atrevo a leer, ¿no? Porque antes no se podía. En el modo historial no se puede. Ah, sí. Ahora puedo traducir esto. Niflheim. Tierra de niebla y fortuna. Oigan, esto de la fortuna es nuevo. Deberíamos ir algún día. ¿Puedes leerlo? Sí, señor. ¡Ya puedo leerlo! Dice en Muspelheim. El Reino de Fuego. Se encuentra el guantelete de Surtr. ¿Es algo así como un guante mágico? O una serie de peligros. Deberíamos ir a ver. Nuestro joven dios no conoce el miedo. Es el... El Reino de Fuego, creo, ¿no? Donde vienen los desafíos y eso. Creo que sí es ese. Bien, entonces... Aún no derroto, chicos... A... Apariciones, sí. Porque... Ahí hay dos cristales azules. Y vienen dos apariciones. Entonces aún no las mato. Las quiero matar luego. Cuando tenga un poco más de fuerza. Porque su vida ahí viene de barra morada. Entonces un enemigo con barra morada es porque es muy fuerte. Si lo puedo vencer. No estoy diciendo que no, sí. Pero... Me estoy enfocando ahora en la Valkiria, ¿vale, chicos? Quiero ir de frente a la Valkiria. A través... No. 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 A través. Bien. Ok, y por acá vamos a encontrar un ataque reúnico ligero para las espadas. Pero antes, uy se escuchan lobos, se escuchan lobos, se escuchaban lobos, bueno quizás estén en otro lado del reino, porque por acá cerca no está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Explosión de festó, ataque reúnico ligero y me lo voy a equipar definitivamente. Quizás con esta explosión le venza a otra Valkyria, porque este me gusta. Y es a distancia No sé si Las espadas tienen ataques a distancia Bueno, acabo de ver uno Que sí Pero luego no sé si tiene más golpes a distancia O sea No es de que golpees con las espadas Sino que lances por ejemplo fuego Como se viene el ataque a distancia Sería interesante Buscar Más ataques reúnicos Para las espadas Y poder sacar otro video Nada más utilizando Ataques a distancia Con las espadas Sería interesante Zona oculta descubierta Aposento oculto de Odín Entonces 3 de 7 Esta es la tercera Ok, chicos Se viene el momento épico Y De concentración Lo siento si no hablo mucho Antes de pensar en el gameplay ¿Qué consejo le podría dar? Pues Para que venzas a una Valkiria Se necesita Mucha disciplina Práctica Memorizarte Todos los golpes Que te den Sí Porque o sea O sea Mientras más veces te gana Mejor Porque más veces te memorizas Los golpes Entonces Para el siguiente Supongamos Que si tú juegas otra vez Entonces dices Ah, pues este movimiento Ya lo sé Y esquivas Entonces Mientras más pierdas Mejor Porque más te memorizas Los ataques Entonces Practica 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 Y mucha disciplina Y bueno Hay un ataque Que siempre da la Valkiria Que se alza Al aire Y Bota una explosión Que es una explosión Que no se puede cubrir Con el escudo Si lo esquivas Tampoco se puede Si te acercas Tampoco Se puede Nada más Se puede nada más Este Esquivar Utilizando la ira Pero O sea No es de que Utilices la ira Y la ataques O sea Porque tú al momento De que aplastas L3 Más R3 Juntos Entonces La explosión De la ira También Hace choque Con la explosión De la Valkiria Entonces Eso lo retiene Y ya no te baja vida Porque crean Crean Que Es muy importante Perdón chicos Es muy importante Tener ira Para esta Valkiria Al menos Yo la venzo así Sin Sin que ella me Sin que ella me Baje la vida De la explosión Porque esa explosión Siempre te baja vida Entonces Una Te puedes defender Con las flechas De atreos Pero Siempre tienes que estar Pendiente de la Valkiria Que hora se alza O sea Que hora se levanta Para que haga esa explosión O simplemente Puedes aplastar L3 Más R3 Como yo lo voy a hacer Y Que otro consejo Más chicos Pues Nada Mientras Mientras Más pierdan Más te memorizas Los ataques Y otra De que también Es necesario Estar equipado Con una buena armadura Con los talismanes O sea Trata ahí De ver Con que golpe Le puedes dar Supongamos Si la Valkiria Si la Valkiria Que vas a pelear Con la Valkiria Que vas a pelear Tú Ves que Ella mucho Se acerca a ti Entonces Podrías utilizar Un talismán Que relentaliza El tiempo Pero Cercano Cerca a ti Por ejemplo Yo voy a utilizar El talismán Que Detiene el tiempo Pero Lejos Entonces Me ayuda bastante Porque esta Valkiria No es de que mucho Se acerca a ti Sino es que Mayormente los golpes Te los da lejos Comprendes Cada Enemigo Tiene sus Su tipo de baile Por si decirlo Porque una pelea Es como un baile Si no te sabes Los pasos Vas a morir Vas a No vas a morir Sino vas a Perder Por si decirlo Si es una competencia De baile Así que nada chicos Espero Que no les haya aburrido Y bueno Vamos dale Otra Valkiria Vamos a salvarla Si Si con salvarla Quieres decir Arrancarle brutalmente Las alas Yo digo que si Basta Los dos Yo decidiré Como seguir Prepárate Es inútil ¡Juego! ¡Cuidado! I ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Eco! ¡Suscríbete! 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 Dale, di a las justas, brother, a las justas Muévete, Swiss Ese golpe me mata, de una Muévete, Swiss Cuidado 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Recuero, cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Te ayudo! ¡Nooo cabrón! Gracias, Atreus ¡No! ¡Ah! Ya no sé qué decir Ya no sé qué decir, chicos ¿Le vamos al cuarto intento? Yo sé que ustedes van a querer verla Cuando le derrote con sus alas Porque si no, no es vencerla Si no, no es vencerla Si no, no la has vencido Porque no la has matado A ver, no, la hacha, la hacha ¡Cuidado! ¡Guidado! ¡Guidado, padre! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No puede ser que ya utilice la piedra de la resurrección Si ni siquiera le he bajado nada Nada de vida ¡Ah! 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 ¡La concha su madre! ¡Ay, brother! ¿Por qué? Ok, gente Les voy a aburrir Yo sé que les voy a aburrir Pero si ya estuvo ¿Por qué la tuve que regar en la primera? A ver, la quinta, la quinta De la quinta no paso, de la quinta no paso No eres digno Bueno ¡Fuego! ¡Cuidado! 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 ¡No mueves! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Voy! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Vamos! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! 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 No, no, no 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 Cuidado, padre Se supone que tengo que ir a la izquierda cuando nada se golpea pero me traba No, 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 me dio antes, me dio antes Ah, 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 ah Fuck Cuidado, padre Quidado, te pasqué Cuidado, wrestle ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Fuego! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Maldita bruja, muérete! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No la cagues, no la cagues, no la cagues! ¡Vas bien, vas bien, perfecto! ¡Serénate, serénate! ¡No te guira! ¡Muérete, por favor, muévete! Muévete, Kratos, muévete, por favor, por favor, por favor Eso es, por favor, por favor, por favor Bien, 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 bien Sí, 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 dale, dale ¡Bueno, cómbrite! ¡Esto es como un desastre! ¡Bruder, ya está! ¡Ay, miércoles, mis manos! ¡Aaah, brother! Creo que he pasado a otro nivel Creo que he pasado a otro nivel Mis manos tiemblan, chicos Ya sabes que si te gustó me puedes regalar un like Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni uno de mis videos ¿Vale, chicos? Lo siento, lo siento si he demorado en subir videos Pero créanme que he estado practicando muchísimo para este video Y como pueden ver, aún así no lo paso Voy a estar sacando otro video más adelante donde mate a esta Valkyria Y nada, chicos Visítenme en Twitter como Luis Saldaña Y en Instagram como Luis13.ls26 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!